En varios establecimientos educativos se celebró el Día del Maestro Ecuatoriano, fecha en la que brindan un justo homenaje a todos los educandos que día a día imparten conocimientos para forjar y educar a los niños y jóvenes. El homenaje a esta profesión especial que brinda todos sus conocimientos y paciencia en cada una de las aulas, hoy y siempre sus niños y padres de familia lo valoran. Vamos a agradecer a la maestra por la paciencia que nos ha tenido a todos nosotros y especialmente a los padres también. El aprecio y agradecimiento de cada uno de los padres de familia fue evidente, como también de los estudiantes. ¡Gracias por enseñarnos! El maestro deja una huella para la eternidad, nunca puedes decir cuándo se detiene su influencia. Llevarles por el camino del bien, del saber y del conocimiento. Porque yo les quiero muchísimo a los pacuditos. Les trago por todo mi corazón, son mis hijos, son mis 65 niñas más. Todos hemos tenido un profesor que nos ha marcado de una u otra forma, bien porque se preocuparon por nosotros, porque nos ayudaron a aprender, porque nos enseñaron muchas de las cosas que sabemos o por cualquier otro motivo. Es por ello que hoy decimos, ¡Feliz día, queridos profesores! ¡Feliz día del maestro! Ali TV, la televisión pública de Napo.